Buenas noches, acá estamos con Ana Belén Beas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿por qué tienen que venir a ver Luz Cenicienta? Porque se van a divertir, la van a pasar bomba, tiene unas coreografías maravillosas, tiene canciones lindísimas, tiene un texto hermoso, el cuento de Cenicienta. Que se van a enamorar y se van a llenar de magia. Van a tener una vida totalmente nueva, llena de ilusión. Todo escrito por ella, así que por eso tienen que venir al Teatro Nacional de miércoles a domingos a las 9 de la noche. Los esperamos hoy.